¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca de lo que fue el partido entre el Barcelona de España y el Napoli de Italia. Pues la verdad fue un partido muy aburrido, un primer tiempo muy fuera de contexto, casi un partido sin contenido. Principalmente la primera parte fue muy, muy, muy mala y muy difícil de ver porque la verdad es que no generaba emociones, el Barça pues no buscaba anotar goles, el Napoli peor, a pesar de que no se defendía tan bien, no estaba tan en su cancha, otra vez no estaba haciendo un candado muy fuerte atrás, pero sin embargo pues el Napoli tampoco proponía el partido, era como que un primer tiempo un poco raro, más que todo porque esperábamos ver un poco más, esperábamos a ver si es que el Napoli pues intenta ganar el partido, intenta remontar lo que fue ya en el partido de ida, pero pues nada más alejado de la realidad. También Dembélé estuvo muy bueno, Luis Suárez muy participativo, por ahí Frenkie de Jong haciendo lo suyo. Bueno, en fin, el primer tiempo pues no tenía nada que rescatar, hasta que pues ya en el segundo tiempo ahí sí que llegaron los goles, ¿no? Vaya golazos, qué golazos que marcó Luis Suárez, ¿no? Cómo lo hizo, ¿no? Cómo se movía el remate, asistencia de Dembélé que permitió que pues Luis Suárez tenga ya un doblete, también fue el primer gol de Antoine Griezmann con la camiseta del Vals, un gol muy importante y podría convertirse en un gol histórico. Y después finalmente el gol de Dembélé, muy buena combinación también de Dembélé, por ahí Aleñá, qué bueno que es Aleñá también, es un gran mediocampista, pero bueno Dembélé hay que pulirlo, hay que enseñarle un poco más para que aprenda cómo tomar decisiones y eso es trabajo del entrenador. Pero en fin, las conclusiones de este partido son muy buenas, ya que pues lo vi un poco mejor a Dembélé y también más o menos la química entre Griezmann y Suárez parece que es muy buena, al contrario de lo que se dice, parece que es una química que en verdad tienen en el campo, tienen muy buena manera para poder distribuirse balones, por ahí también vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ya llegue Messi, lo más probable es que Dembélé se vaya al banquillo, pero en fin, estas fueron las conclusiones de este partido y vamos a ver qué es lo que le espera el Barcelona ya en el inicio de temporada.